Señores, buenas tardes para todos. Aquí estamos con las noticias desde la sierra. Miren, una persona en la sierra, en Santiago, en la capital, en cualquier parte del país, residente en la República Dominicana, no vale una guayaba podrida. Aquí le arrancan la vida a un ser humano hasta por 25 pesos, por medio millón, por un millón, por 10 mil. Pero tratándose de una persona que fue encontrada en mi comercio, José de las Matas, decapitada. Le arrancaron la cabeza, toda esta parte por aquí, y no se sabe para qué. Porque, pues, no tenemos experiencia en esta materia, pero si le van a quitar la vida a un ser humano, pues deben de ser más reservalistas, dejarlo que se quede tal y como está en su rostro, en su cuerpo, en su perfil. Pero le arrancaron la cabeza, ¿qué van a hacer con ella? Un sancocho, una sopa, se la van a comer, la van a degustar, porque ¿quién se come una cabeza de una gente? Ni un pedazo de ninguna parte. Así está el país. Este señor, pues, fue encontrado en Jicomeza, no sé de las Matas. Y al principio se decía que era, se trataba de un nacional haitiano. Pero, pues, las autoridades están investigando, están indagando para ver de quién se trata. Si es un haitiano dominicano, holandés, puertorriqueño, pues no se sabe de qué país. Así está la República Dominicana, donde, pues, una persona no vale una guayaba podrida. Y si usted no me lo quiere creer a mí, siga las noticias, las noticias vivas y las verdaderas en este paisito que dicen que le gusta mucho a la gente. Ah, paisito este. Siga con Notas de Sajoma, suscríbase a nuestro canal. Y ojalá las autoridades den al contraste y puedan identificar a esta persona que le arrascaron totalmente la cabeza. Andy Haques en cámara. Ofi Núñez, Notas de Sajoma.